Te llaman la consentida, amor de amores, que todito te doy mi vida, ¿Para qué? Mi vida, pa' que no llores, los ratos sufren mal las mujeres acá, duro con ellas, 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 duro con ellas. Déjame que te llame la consentida, porque todo consigue mi vida con su cualidad, porque todo consigue mi vida con su cualidad.